Estamos hartos los vecinos de esta cuadra de este tipo de situaciones. No es la primera vez que está pasando en reiteradas veces este perro que es una cruza, digamos, de pitbull, no de 100%, ¿verdad? Pero es muy agresivo, ¿verdad? Ya hemos hablado en infinidad de veces con la vecina para que tome acciones. No lo ha hecho, inclusive se ofenden cuando nosotros le buscábamos o algo. Hubieron discusiones ya demasiado, digamos, caldeadas de esto. Nosotros venimos, estamos viviendo, esta es mi casa, al lado es la casa de la vecina y el perro normalmente lo que hace es saltar la muralla. Ya se alzó la muralla, ahora justamente hoy iniciamos otra vez el levantar un poco más eso, ¿verdad? Para que esto no ocurra, viene ocurriendo ya desde el año pasado, un poquitito antes inclusive. La primera vez que entró le atacó a uno de nuestros perros, después entró nuevamente, volvió a atacarle, ¿verdad? Y ahora hace unos 15 o 20 días entró, le atacó a la gata de mi hija, ¿verdad? Le mató directamente. La semana pasada le atacó a otro de los perros, estuvo internado una semana el perrito, ¿verdad? Y hoy nuevamente, ¿verdad? Esta ya es la gota que colmó el vaso, nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes. Entonces, el caso pasó a Fiscalía, pero no hay respuesta ni de la policía ni de la Fiscalía y realmente ya estamos hartos. Más que nada, uno por los animales también, uno se encariña por sus animales, ¿verdad? Pero yo tengo dos hijas, tengo una de 7 años y otra de 12 años que hoy ya no salen al patio, ¿verdad? Hace un tiempo no salen al patio por miedo a encontrarse con el perro. Y realmente, ni yo ni su mamá también estamos tranquilos al irnos porque no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿verdad? Ahora, ¿se sabe quiénes son estas personas, los vecinos? Conocen su nombre, su identidad y, bueno, ¿por qué no...? ¿O qué dicen ellos, qué manifiestan cuando ustedes justamente realizan sus quejas con él? Y realmente nada, sí conocemos su identidad. Nosotros hemos pasado ya todos los nombres en la denuncia que hemos hecho, ¿verdad? Con apoyo de los otros vecinos, como te dije, el caso de la semana de hace unos 10 días fue a la madrugada, nos despertamos todos, estuvimos todos en vilo unas 2 horas desde las 3 y media de la mañana, o sea, es una locura ya, esto ya rebasó todos los límites realmente y no dan respuesta. ¿Y ahora este último ataque, cuándo ocurrió? Ahora, hace 15 minutos, hace 15 minutos. Entró nuevamente, gracias a Dios estaba el constructor que, como bien te dije, va a elevar la muralla y pudo frenar, ¿verdad? Y vino también mi vecino del otro lado a socorrer, ¿verdad? Como te dije, nosotros no estamos todo el día, estamos trabajando y para nosotros realmente es una inseguridad tremenda, ¿verdad? Más por mis niñas. Y ahora, la justicia en este caso ya está elevada a una causa, ya justamente se abrió un proceso, pero no obtuviste respuesta de ninguna manera. Hasta ahora no obtuve respuesta, ¿verdad? Tienen sus procesos legales, por lo que veo, ¿verdad? Lo bueno es que, por lo menos, yo dejé ya asentado en las denuncias que hicimos que no haya una demora porque está en peligro la vida de nuestras niñas si algo llega a pasar, ¿verdad? Realmente no hay respuesta. Esa es la realidad. Juan, ¿qué posible solución ves ante esto? Porque evidentemente levantar la muralla por ahí va a evitar que el perro salte, pero bueno, quizás si el perro se escapa por la parte de enfrente en algún momento, están en peligro, ¿no? Solo los animales, sino que hay niños aquí, hay vecinos en la cuadra. ¿Qué solución crees que se puede llegar justamente con tener un animal tan peligroso en este caso? Mira, realmente deberían de actuar las instituciones pertinentes, ¿verdad? Protección animal, la municipalidad creo que tiene también una división. Sí, hace dos meses se creó justamente. Deberían ellos de actuar, de tomar cartas en el oficio, ojalá que con esta nota podamos lograr eso, ¿verdad? Yo no te puedo decir que el perro debe tener un desenlace trágico ni nada por el estilo, ¿verdad? Que sea como tiene que ser, pero que es un peligro para el barrio, no puede estar más acá en el barrio. Bueno, Juan, muchísima fuerza en este momento. Realmente es una situación preocupante y ojalá tengan novedades pronto para poder solucionar, porque bueno, es insostenible ya la situación. Sí, realmente es insostenible. Sí, realmente es insostenible.